Shalom. La Torah prohíbe el consumo de animales trefá, como vemos al final del capítulo 17 en la parashah de Ahremot. Esta es la noción, taref o trefá, que indica lo contrario de kasher, lo que no nos está permitido comer. En realidad esta palabra significa desgarrado, o sea, el animal cuya carne ha sido desgarrada por una fiera. Pero su significado fue ampliado a cualquier alimento que no sea kasher. En el Talmud se mencionan todas las heridas, las enfermedades o defectos de nacimiento que convierten un animal en taref y que estará prohibido comerlo. La Alaha dice que salimos de la premisa de que los animales crecen sanos y por lo tanto no debemos preocuparnos por si tiene algún defecto que no esté a la vista. Con todo, los sabios vieron que hay una minoría, una minoría grande de animales que tienen perforaciones en los pulmones, de modo que se convierten en trefá y por esto se exige que sean examinados los pulmones de los animales degollados. Esto es en los animales. En las aves no existe este problema, pero sí existe el de los tendones desgarrados en sus patas. Por lo tanto debe revisarse el buen estado de estos tendones antes de degollarlos o de abrir la rodilla de la gallina después de ser degollada para comprobar si los 16 tendones que pasan por allí están en buenas condiciones. Por supuesto que si vemos que el animal ha sufrido un accidente o presenta señales de enfermedad o algo así, el rabino deberá revisar todos los posibles defectos para asegurarse de que la carne sea kasher. ¡Shalom, ¡Shalom!